Esta noche con toda la banda, con toda la banda de aquí del calor, para saludar a mi camarita Jester, que hoy nos acompaña en esta bonita camarada. Vamos a presentarnos este subidito que nos dimos la tarea de matarlo a hacer, por el cine argumentado por el cero de sonido de Toki, esta noche, para Jester. Vamos a ir. Oye, Jester, escucha, policía. One, two, one, one, two, three. Ana, suéltala. Policía. 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 El h sekundito. No olvide. Escúchala. Policía. Policía. Mañana no puedes venir en todo el fiaquis Porque se baila sabroso Brincando el carajo Como dice gracias Todo lo traje en muchas de tus abuelas gregolas Chochir! 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 Para mis compárteles! Los seguidores protagonistas de Estados Unidos La corrupiala ¡Ay qué doce, qu therece, qu Therece No puede venir en marcha Por esa manera- con la misma china con las sobranceras en el caballazo se para esa amiga por ningún caso de todos los que pasaron se van a llegar para llegar el chiquillo entre 10 son los que van y el grito de la escena ¡Que se va! 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 ¡Saparazos! Para un cubano de mi próxima escolares ¡Que se va! ¡Vamos nuestro barato! ¡Saparazos, vamos tops hop! Olha que espolvi play, en verdad o sea Demonie Christmas vivimos enfriamos las segas pocha si es lo sé ¡Esto dice! ¡Papá, mi gente, por favor! ¡Esta noche! ¡Esta noche, por favor! ¡Esta noche, para que se calote! ¡Porque nos vamos a la verdad! ¡Las grandes liras! Y no es por presumir, ¿eh? Simplemente, calladitos, caminamos ¡Vamos! ¡Esto dice! ¡Esta noche! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Ay, que ricas palombinas de maíz! ¡Esto dice! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!